Durante años, los rumores de que María Patiño y Jesulín de Ubrique tuvieron una relación cuando eran muy jóvenes siempre han estado presentes. La presentadora y periodista siempre ha evitado pronunciarse de manera contundente sobre esta supuesta relación. Ahora, Antonio David Flores, que continúa muy activo en su canal de YouTube, ha querido pronunciarse sobre este asunto. Con las informaciones del paparazzi Pablo González, que conoció muy bien a Patiño durante esos años, han asegurado que María no llegó a tener nada con el diestro. Cuando María Patiño aún no era un rostro conocido y se dedicaba a ser reportera, se la llegó a relacionar con Jesulín de Ubrique. Se trataría de un fugaz romance cuando la periodista tenía unos 20 años. En los últimos años, esta supuesta historia ha ido tomando cada vez más fuerza. No obstante, si algo ha caracterizado siempre a María, es su hermetismo con respecto a su vida privada. La periodista siempre ha optado por mantener su vida privada alejada de la pública. Ante la pregunta sobre si había tenido algo con Jesulín de Ubrique, Patiño jugó al despiste, sin llegar a responder con contundencia. Mis grandes secretos no se saben. Yo soy una persona de contar todo, pero me he dado cuenta de que lo importante de mi vida sí sé guardarlo, respondía. De esta manera, la periodista defendía su posición de no hablar sobre su vida privada con los medios de comunicación. Además, con el fin de disipar un poco los rumores, la periodista mantenía que, se cuentan cosas que no han pasado. Todavía nadie me ha preguntado por cosas que sí han ocurrido.